Este 11 de noviembre se celebró el Día de la Remembranza en Canadá. Es un día donde se rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que sirvieron al país durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Más de 2.3 millones de canadienses sirvieron a su país durante estos trágicos sucesos de la historia, y más de 118 mil perdieron la vida como consecuencia de la guerra. Cada año, el 11 de noviembre, Canadá rinde homenaje a todos aquellos quienes de manera heroica siguieron al país en estas contiendas militares y de manera respetuosa recuerda a los soldados caídos y a las familias que tuvieron que pasar por los horrores de la guerra para poder brindar a Canadá la libertad que hoy en día gozamos quienes habitamos sus hermosas tierras. Se conmemora generalmente el 11 de noviembre, día en el cual finalizaron los enfrentamientos en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con la firma del armisticio alemán en 1919. Al recordar su servicio y sacrificio, Canadá reconoce la tradición de libertad de estos hombres y mujeres que dieron la vida por su país. Canadá rinde tributo con diversos actos protocolarios, y millones de personas en toda la nación lucen un popi, que es una flor artificial parecida a la amapola, de color rojo con el centro negro, la cual es utilizada para conmemorar esta fecha y honrar a los veteranos de guerra caídos en combate. Es muy usual que las personas adquieran esta flor y hagan una donación a la Sociedad de Veteranos de Guerra ayudando a mantener su bienestar. La flor de amapola es una tradición en esta fecha ya que nos recuerda al soldado canadiense John Macker quien escribió un poema en el campo de batalla de Flandes en Bélgica donde un millón de soldados de más de 50 países diferentes fueron heridos, desaparecieron o murieron. Para Nord TV Televisión informó, Alejandro Mateus.